Muy bien, y para seguir hablando del tema de la cultura, pues nos acompaña hoy en Agenda Colombia la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, porque justamente estamos hoy en nuestro programa haciendo un balance de lo que es la gestión del Gobierno Nacional en materia de cultura. Ministra, bienvenida a Agenda Colombia, muchas gracias por sacar tiempo y acompañarnos. Bueno, mil gracias por esta invitación. La primera pregunta, y es de lo que hemos venido hablando, pues tiene que ver con una ampliación del presupuesto histórico, es una noticia histórica que ha tenido Colombia durante el gobierno actual. Álvaro, háblenos un poco acerca de este tema. Sí, nosotros la verdad es que el incremento del presupuesto es muy significativo para el sector. El presupuesto se ha incrementado en un 92%, no solamente con recursos que vienen del presupuesto general de la nación, sino también con una serie de normas que presentamos al Congreso de la República de Leyes, que fueron aprobadas y que implican más recursos para la cultura. Nunca antes Colombia había invertido un billón doscientos mil millones de pesos en cuatro años para el sector cultural. O sea que las noticias en ese campo por parte del presidente Juan Manuel Santos son realmente espectaculares para la cultura. ¿Y esa plata, ministra, cómo se ve reflejada? ¿Nuevos programas? Cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos una serie de líneas estratégicas que fue las que combinimos con el señor presidente en el momento en que asumimos el Ministerio de Cultura y es exactamente en esas líneas. Le voy a nombrar algunas. El 35% del presupuesto del Ministerio de Cultura se ha invertido en el fortalecimiento de la lectura, de la escritura y de las bibliotecas públicas. Adicionalmente a esto, hemos invertido en adquisición de libros y en publicar libros bajo el sello de Leeres Mi Cuento. Por eso, desde el Ministerio y a través de los medios vacíos de comunicación, hemos invitado a la campaña Apégate a la lectura. Hoy podemos decirle al país que hemos construido 104 bibliotecas públicas. En el gobierno anterior, en cuatro años, construyeron 50. En este gobierno, 104, completamente dotadas. Hemos realizado dotaciones al ICBF. 79 mil hogares del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar hoy cuentan con libros para la primera infancia. Lo más importante ahora es que los adultos mayores, los padres de familia, papá, mamá, los hermanos mayores, se apropien de esos libros que ya están a disposición de los colombianos y que decidan leerles en su casa a los más pequeños. 15 minutos diarios de lectura en voz alta tiene una incidencia fundamental para que los niños realmente se acerquen a la lectura por placer, por gusto y no por obligación. Ministra, hablemos de la ley de cine que es tan importante. ¿Qué implicaciones ha tenido esta ley? Pues la ley de cine, la verdad es que Colombia es uno de los países que puede decir que más espectadores siguen yendo a las salas de cine. En el resto de los países, esa asistencia a las salas de cine empieza a decrecer. Colombia tiene dos leyes y en las dos participó activamente el presidente de la República. La primera, siendo ministro de Comercio y después de Hacienda, y eso le permitió al país tener un fondo cinematográfico. Cada vez que un colombiano va a cine, paga su boleta, un porcentaje de esa boleta se va al fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Así las cosas hemos puesto en escena y estrenado 53 películas en estos cuatro años. El fortalecimiento del fondo es evidente. Cada vez que nuestras películas salían a festivales, estaban en Cannes, en San Sebastián, etcétera, etcétera, una de las quejas de los productores era que Colombia, a pesar de ser un país de seguro, de tener bellos paisajes, técnicos buenos en el área de la cinematografía, no tenía una ley de incentivos. Por eso nos dimos a la tarea y fue un propósito del presidente de tramitar la segunda ley del cine. ¿Qué es lo que hace esa ley? Crea un fondo con presupuesto nacional, ya no con el porcentaje de la boletería, sino con plata que pone el Estado colombiano, y invita a que los productores nacionales o internacionales tengan como primera opción, cuando van a rodar una película, que piensen en Colombia. ¿Por qué deben pensar en Colombia? Porque les estamos devolviendo parte de su inversión. Lo que invierten en el área de la cinematografía se les devuelve el 40%, y lo que invierten en logística, transportes aéreos, hoteles, alimentación, se les devuelve el 20%. Entonces nos volvimos un destino muy importante. Por eso, películas como Los 33, que es la que narra la historia de los chilenos, los mineros chilenos, se rodó en Colombia, con la presencia de Antonio Banderas. Y así el fondo ha ido aprobando una serie de producciones internacionales que se llevarán a cabo y se rodarán en el país. Bueno, ministra, pasemos de las cifras a la parte un poco más humana. Usted ha venido recorriendo el país haciendo todo ese trabajo de inversión, de estar con los grupos artísticos, todo esto en todo el país. ¿Con qué se ha encontrado? Porque la cultura hace un trabajo social en las comunidades, además. ¿Qué ha sentido en ese recorrido? No, la cultura más que un trabajo social es el alma del país. O sea, cuando usted sufre en cualquier población de Colombia un tema de violencia y lo desplazan, lo único que usted se lleva consigo mismo es su cultura. De manera que en todos los rincones de este país hay tradiciones culturales, hay manifestaciones propias y nos hemos encontrado con una riqueza inigualable. Nosotros de verdad somos un país plurietnico y multicultural. Eso quiere decir que somos muy diversos, que lo que pasa en la costa caribe no pasa en la costa pacífica y que las dos costas tienen manifestaciones igualmente importantes. Lo mismo en el interior del país. Ustedes seguramente no tienen ni idea, por ejemplo, que hay un pequeño municipio en Sucre, que se llama Galeras, que tiene una gran fiesta que se llama Los Cuadros Vivos de Galeras. Y así hay historias por todo Colombia. Colombia es un país musical, es un país que baila, es un país absolutamente creativo, es un país que tiene una cocina tradicional riquísima que hemos evidenciado. Es un país que se debe sentir muy orgulloso de sus procesos culturales. Lo que hace básicamente el ministerio es ser un facilitador, pero desde Bogotá o desde el ministerio no se le impone a ninguna región cuál es su derrotero, cuál es su norte en cultura. Eso está ahí y lo que hace el ministerio es facilitarlo, es permitir que crezca, es permitir que de generación en generación esas tradiciones sigan vivas, como las fiestas de San Pacho en el Chocó, especialmente en Quibdó, como los carnavales de Río Sucio en Caldas, como el carnaval de Barranquilla, como los grandes festivales de música que tenemos en el país y sobre todo los procesos de formación, porque las fiestas per se no tienen sentido. Lo que tiene sentido en esas fiestas y en esa reunión comunitaria en torno a la tradición es que permanezcan los procesos de formación y que esto se fortalezca. Es una forma de hacer paz además. Pues la cultura... Construir la paz. Es el terreno neutro por excelencia, es donde todos tenemos un espacio y donde todas las diferencias se pueden dirimir como se debían dirimir todos los conflictos en Colombia, que es a través del diálogo, que es a través de la posibilidad de respetar al contrario, de no imponer. Eso es básicamente la cultura, un terreno neutro. Ministra, aquí en Agenda Colombia hemos tenido la oportunidad de tener a cantantes, bailarines, teatreros y siempre resaltan el apoyo tan importante que han tenido de parte del Ministerio de Cultura. ¿Qué representa para ustedes el hecho de que estos tantos jóvenes artistas hayan podido crecer, desarrollarse, darse a conocer, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional? Sí, yo creo que nosotros tenemos unas apuestas importantes, unas apuestas en torno al fortalecimiento de la formación y unas apuestas en torno a la investigación y unas apuestas en torno a la circulación, porque los procesos creativos están ahí y esos artistas quieren dar a conocer ese hecho creativo, que es lo que reivindicamos evidentemente. Entonces, es como una cadena. Uno no podría decir, el Ministerio debe incentivar exclusivamente el proceso de formación, sino que es una cadena. Y mientras uno lo mire así, pues, trabaja de esa forma, de manera que cada vez los artistas en el país tienen más visibilidad y los procesos tienen más visibilidad. Ministra, ya estamos finalizando este espacio con su visita, pero yo sí quiero destacar algo muy importante y es la unión del Ministerio de Cultura en el programa más importante del Gobierno Nacional, que es el programa de las 100 mil viviendas gratis y ustedes se unieron con las bibliotecas básicas familiares. Cuéntenos rápidamente, ¿qué es lo que están recibiendo las familias con estas bibliotecas? Nosotros pensamos desde el Ministerio de Cultura, y así lo hablamos en su momento con el ministro de entonces Vargas Lleras, que una vivienda digna es aquella que tiene libros, no solamente la que tiene un techo y que es un espacio habitable, sino que lo que lo hace habitable son muchas cosas. Y entre esas, los libros. Lo que nosotros hicimos fue una pequeña biblioteca de nueve libros, escritos especialmente para la gente que va a habitar estas casas. La mitad de esos libros son consejos prácticos, cómo sacar la cédula, cómo registrar un hijo, qué hacer cuando se quieren casar, cómo vivir en comunidad, cómo hacer buen uso de los servicios públicos, cómo hacer eficiente la convivencia. Y la otra parte de la biblioteca son libros de literatura. Entonces, el tema es que la biblioteca se entrega con la casa, a quien se gana la rifa de la casa. Y el bibliotecario más cercano a ese conjunto de viviendas realiza una serie de talleres con los niños y los adultos de esa casa. Primero, enseñarles qué es lo que encuentran en esa biblioteca. Y segundo, decirles que el mundo de los libros es mucho más extenso, que ellos quedan matriculados como usuarios de la biblioteca y que deben seguir en ese ejercicio de visitar recurrentemente la biblioteca. Bueno, ministra, muchísimas gracias.